Pues bueno y estupendo día tengan todas y todos ustedes, amigas, amigos, hoy, hoy que es lunes 26, 26 de agosto del año corriente, 2024, y vean qué hermosa panorámica les ofrezco, hombre, parte de lo que es la serranía a la altura ya, aquí en Pénjamo, a la altura ya de la comunidad de Guanguitiro, pero el meollo, el meollo es atender un reporte ciudadano, y giro, giro, y enfoco en estos momentos lo que es el campo deportivo, lo que son las escuelas, aquí está la escuela, lo que es el bachillerato aquí en Guanguitiro, más allá al fondo, pues lo que es la escuela primaria. El objetivo de atender este reporte ciudadano que nos están haciendo llegar por aquí las y los vecinos de Guanguitiro, es para protestar, para protestar en contra del gobierno municipal 2021-2024, y en concreto en contra, en contra de el alcalde Omar Gregorio Mendoza Flores. El sábado pasado, el día 24, se llevó a cabo en este sitio un convivio con motivo de una cabalgata que organizó el señor Goyo Mendoza, y pues vean, vean las condiciones en que dejaron este espacio deportivo, todo, todo lleno de basura. Ahí están todavía los restos de, pues, las bebidas embriagantes, los cartones de las bebidas embriagantes, que las y los asistentes a este evento, pues no tuvieron siquiera, pues, ahora sí la atención de levantar todo, todo su cochinero que dejaron. Buenos días. Ahí hay gente, pues, están, pues, molestos, hombre, molestos, preocupados, demás, ¿verdad? Sí, ahí está, molestos, molestos sobre todo, pues, por la falta de respeto que tuvieron quienes vinieron a hacer uso de estas instalaciones. Y, pues, chequenle, acá está peor el cochinero, ¿eh? Y, y reitero, estamos, estamos a un lado, ahí están las instalaciones del bachillerato de aquí, de Guanguitiro. Miren, por evento, el acceso al estacionamiento, pues, todo cochino, hombre, hombre, qué bárbaros, sé, qué bárbaros. Ahí está, ahí está el cochinero. No, 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 no se vale, la verdad. Miren, desde aquí, cómo, cómo se puede apreciar, pues, lo cochino que dejaron con motivo de el desarrollo de esta cabalgata y luego el evento que vinieron a realizar, pues, aquí, aquí en el campo deportivo. Inclusive, ya, ya huele mal, ¿eh? Seguramente que regalaron carnitas o vendieron carnitas, no sé, porque ya se siente el olorcito a rancio. Aquí está el acceso principal a la escuela primaria Benito Juárez, ya en estos momentos, pues, con muchos, muchos muchachitos en clase y, pues, tienen que salir y entrarle, entrarle de, pues, de lleno, dijo uno, a toda, a toda, a toda esta, pues, porquería que dejaron las personas que estuvieron aquí. Y, pues, ahora sí, haciendo prácticamente el día de campo, miren, chequenle todo el campo deportivo, está lleno de basura. Es una, una, una situación que, pues, pues, intolerable, hombre. ¿Qué pasó, amigo Goyo? Por lo menos, pues, pues, vengan y limpien. Caray, hombre, eh, ustedes como autoridades deben de ponernos la muestra. Vemos como mucha gente que, pues, viene al campo, del día de campo, y ellos sí recogen su basurita. Entonces, no les pongamos el mal ejemplo, señor presidente, eh, pues, a limpiar. Eh, ya aquí, eh, las vecinas, eh, de esta comunidad, dijeron que ellas no van a limpiar, porque ellas no ensuciaron. Yo les decía, digo, oiga, pero, este, miren, creo, ah, no, pensé que ya venían. No, hombre, que van a andar viniendo. Eh, yo les decía, pero, pues, aquí están sus niños en la escuela. Eh, pues, será el sereno, pero nosotros, no, es más, dijo, nosotros vinimos a la fiesta. Y allá está, allá está el montoncito de señoras. Entonces, eh, tengo ahorita a la vista, no menos, pues, unas 50 madres de familia. Están esperando que, que salgan sus hijos de la escuela. Y, pues, muy molestas, eh. Reitero, inclusive, desde ayer nos habían marcado. Hoy, hoy no menos fueron unas 5 o 6 llamadas. Y, pues, por eso estamos aquí. Pues, así las cosas, amigas y amigos, aquí, en la comunidad de Guanguitiro. En concreto, en el campo deportivo, donde se llevó a cabo el convivio de los participantes en una cabalgata organizada por la presidencia municipal. Pues, esperemos que manden por ahí a que vengan y, pues, limpien todo el cochinero que dejaron. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.